Desde 2022, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión desarrolla un informe anual de monitoreo de las vulneraciones contra la libertad de prensa en nuestro país, una herramienta que permite comprender la realidad que vive Costa Rica y las tendencias de esta realidad en el tiempo. Este viernes 28 de junio, realizaron una actividad que reunió a varios medios de comunicación de la región brunca del país, entre ellos Televisora del Sur. La idea es, a partir de la organización nuestra de IPLEX, que es el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, el objetivo de reunirlos a todos acá es para analizar y estudiar y ver las posibilidades que se presentan en el trabajo de cada uno de nosotros, las alertas y la vulnerabilidad que tenemos como medios y también como comunicadores a nivel nacional. Hemos trasladado este tipo de talleres para trabajar con ustedes, indicarles cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para verificar estos ataques o estos puntos vulnerables que podamos tener en nuestro trabajo. Este esfuerzo busca expandir el alcance del monitoreo de agresiones contra la prensa y a la libertad de expresión en Costa Rica. Y una de las principales, digamos, vulnerabilidad que tienen los medios de comunicación a nivel nacional, o sea, estamos hablando, como usted dice, de todos los medios, es la falta y la negación al acceso de la información. Se pide información a organizaciones del gobierno, se pide información al gobierno y se niega. Entonces, esa es una de las cosas en que más se ataca la libertad de expresión para poder hacer el trabajo del que estamos hablando. Eso es una de las cosas que nosotros estamos también capacitando para ver de qué manera podemos un poco bajar ese nivel de presión y ese nivel de, podríamos decirlo así, con toda la palabra, de ataque hacia los medios de información. Esto permite que se den a conocer las distintas realidades que se viven en nuestro país y que estos datos formen parte del informe que permite también darle seguimiento a las tendencias de la problemática. La idea es llevar este tipo de charlas fuera del área metropolitana. Precisamente por eso es que estamos tratando de sacar estas capacitaciones o estos talleres y estas presentaciones de informes de cuáles son todas las alertas que se están presentando, que lo estamos sacando del área metropolitana. Estamos llevándolos a las áreas rurales, en este momento IPLEX, donde tenemos la bendición, digo yo, de poder hacer alianzas estratégicas con otras organizaciones a nivel internacional y de ahí es que estamos haciendo estos talleres para que la ayuda y las herramientas que puedan tener los medios en zonas fuera del gran área metropolitana, las puedan obtener. Entonces estamos haciendo estos talleres para que ustedes también como medios tengan esas herramientas. Esfuerzos importantes para garantizar la libertad de prensa.